En la fachada del Colegio Público de Infantil y Primaria León Felipe hay un poste del servicio eléctrico o telefónico, yo creo que es telefónico, pero bueno, con cables cortados que están colgando. Rogamos sean retirados o se solicite a la empresa responsable que los retire urgentemente, ya que son un claro peligro para los menores de este centro y también para los viandantes en general.